Barrio de la Ribera 11 minutos y demuestra el Camino a Boca que quiere venir a terminar lo hizo Paul Fernández 11 minutos de la Boca 0 Estaba a una imprecisión de salir y hace el gol el fútbol es hermoso por estos matices Fabra levanta la cabeza, Boca tiene 3 futbolistas hay un error en la cobertura de Colón pendientes de los que están y no del que llega se van con Salvio y detrás aparece Paul Fernández cuyo gesto técnico para hacer el gol es excelente el pecho pleno empeine Sabuca necesita un refuerzo ahí delante de Bufadini Villa, viene Villa espera el Toto para atrás, va Villa, espera Salvio espera Salvio para alquilar va para Salvio, va el Toto, Salvio ¡Gaar! ¡Gaar! ¡Debo tocar! ¡Debo tocar! ¡Hace Villa, mete el Toto!